¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? 40 años 40 años Y entonces Entramos aquí Vamos a entrar Llegamos a la marca Y entonces Pusimos este dispositivo Ponemos hacia adentro Pusimos este dispositivo ¿Estás bien? Vamos a salir Y entonces vamos hacia afuera We cut the strings Cortamos los hilos ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cuánto dolor sentiste en 1 a 10? ¿Cuánto dolor sentiste de 1 a 10 en la colocación? En 8 Como en 8 ¿Cuánto tiempo sentiste esa dolor? ¿Cuánto sentiste este dolor? No muy fuerte, pero sí molesto ¿Cuánto tiempo sentiste esta molestia? Como 5 minutos Aproximadamente 5 minutos Ok, pero ahora estás bien Estás bien, ahora sí Ok ¿Los presentamos con la paciente? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien Te quieres colocar el Mirena, ¿verdad? Sí We get in this Mirena device And after that With this button right here We go down with this button We push these two up And we push the button And we get out We are going to cut Después de esto cortamos los hilos que están aquí ¿Todo bien? ¿Te molesta mucho? No No, no solamente las inyecciones Fue lo único que sentí Y no Como si fuera una colposcopia común She said that she didn't feel pain Only with the injections We push it for us The more painful And that she make a colposcopy With the same discomfort ¿No? Vamos a colocar ¿Golesta o algo? No We enter all the way around Entramos todo You sit right inside Que estamos adentro Then We do this movement Entonces hacemos este movimiento We pull down ¿Hagamos esto? ¿Algún dolor o algo? No We pull down And then we go out Vamos hacia afuera And then we need scissors 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 And we need scissors We cut the strings Para cortar los hilos How do you feel? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Do you feel ok? Sí Ok Ok How old are you? ¿Qué hora tienes? 40 años 4 years old If you want to see the uterus With this movement You can see that hot line That is the intrauteric device We pull down Esa linea blanca Que es el dispositivo intrauterino We take a measurement Medimos desde la punta Hasta el fondo And it's 1.6 That will be completely normal It has to be less than 2 cm Medimos 1.6 Tiene que ser menos De 2 cm Entonces está bien colocado The intrauteric device It's in the center Y podemos ver que está en el centro El dispositivo intrauterino It's in the center So there is no problem Así que no hay problema Vamos hacia afuera ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien ¿Molestó? No ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí Ok, gracias Muchas gracias ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? 29 She has 29 years old Lo vamos a sacar ¿Estás lista? Sí Del 1 al 10 Nos vas a decir ¿Qué tanto te duele? Sale Are you ready? ¿Estás lista? Sí 1, 2 And then we take out The Mirena device And this is it Ahí se ve cómo sale El Mirena Ahora vamos a preguntarle Del 1 al 10 ¿Qué tanto dolió? In 1 to 10 How much was the pain? Del 1 al 10 ¿Qué tanto fue el dolor? 1, 8 An 8 She is a nurse And have a lot of pain You're okay This pain was More painful Than when we put it in ¿Fue más dolorosa Cuando te la pusimos? No Solo es como un ligero cólico Que se siente En el momento De retirar She said It's a little pain When we take out The Mirena Es únicamente un cólic Es únicamente un cólico Y no She said It's a very little Colic A little pain But right now ¿Sientes dolor ahorita? No Solo es al momento She said That right now She didn't have no pain She's You're very good ¿Estás bien? A ver ¿Estás bien? Sí, todo bien She's very good Ok Thank you Very much She's very good 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 She's very good